Hola que tal a todo el mundo, mi nombre es Javier Pérez, esto va a ser un nuevo espacio en Youtube para que ustedes se entretengan, bueno ahora si va a ser un nuevo espacio porque se fue el intento pasado, hola que tal amigos yo soy Javier Pérez, esto es un nuevo espacio en Youtube, no salio muy bien, se nota, pero bueno ahora si, ya saben que es para que ustedes se entretengan, para que yo también, porque en serio el aburrimiento es demasiado, y hay que hacer algo, asi que aqui esta mi primer video, corre, que son las quejas, yo diria que son las formas en la que reprochamos las acciones o la forma de estar de una persona, pero ademas tambien diria que las que mas se quejan son las mamas, una queja muy frecuente utilizada por ellas, podria ser esta, usted no sirve para nada verga, en serio, no se desespera ver ese desorden, uno lo manda a hacer, la seo no es capaz de hacer nada, no le colabora uno, cierto? muchas veces termina con una palabra muy linda que utilizamos demasiado en este pais, carajo pero ya aparte, en Colombia no nos quejamos solo de las personas, nos quejamos de cualquier cosa de la que nos podamos quejar, no se salva ni un tomate, tomate malo, malo ya ni 3 dias aqui ya no sirve para nada esta picho, ni para donar el pinche plato sirve carajo, ehh, pues si, en Colombia somos quejumbrosos, pero lo bueno es que lo hacemos con estilo, gracia, actitud, fui a Colombia y fue pinche carajo, en fin, hay diferentes tipos de quejas y son bastantes, son ajetas aqui, pero en el video solo voy a hablar de las primeras que se me ocurrieron, que son, las siguientes, corre, corre, estas quejas me agradan bastante, porque aqui uno no pelea con nadie, y es por ahorrar el tiempo, el espacio y demas para hacer lo que nos gusta, quejarnos, simplemente se adentro a un sitio donde haya uno de estos, se escribe una carta, formal, y que no diga groserias, porque no te ponen cuidado, de pronto algun dia le tomen la atencion a tu queja, relajado madame, disculparame el atrevimiento, pero hermano, usted es muy brincona, como se le ocurre tener 7 novios, que, que mas quiere que le hagan, dios mio, ya, deje de ser tan bruta, yo cree que hago con mi vida, pero, no me trate tan mal, por dios, yo no he hecho nada, de hecho, no quiero ser mi novio. Parsa, no se porque habrá gente tan cerda, que salen a la calle, y no se ponen ni buzo, y salen descalzos, ni siquiera se han bañado, me daria aspe encontrarme con uno de esos, es que, pero, sin buzo, y sin zapatos, y sin bañarse, de unos regapichos, por dios. Parsa, me tengo que bañar, nos vemos. Profe, Inherencia, me esta molestando, no me hacen nada. Vamos a ver, perrito. Y típico. Eres tan malas, que el que te quejas es elñero del salón. Parsa, usted tiene que peinarse. Para una loca, un loco, tiene cara de todo, pero, tiene que peinarse, hacer algo por usted, porque, en serio, dejar pinta, no, no le sirve para nada, ni su mamá lo quiere. Sí, cierto. Cierto, parza, es que me da pereza, pero, yo quiero que mi mamá me quiera, lo voy a hacer, por mi mamá, por ella. Todas estas quejas tienen algo en común, y es que, después de haberlas dicho, puede salir ileso, con heridas perficiales, que realmente no creo que importe. Yo diría que la más peligrosa sería quedar estéril, pero una de las más peligrosas, es la delñero, porque si eres tan bruto, tan pendejo de quejarte delñero, terminas detrás del colegio, agarrado con él, te dejan un ojo morado, y te quitan más dientes que a carlanzo. Hay otro tipo de quejas, que son las más comunes, pero esas sí son las más peligrosas, las quejas del hogar. Además de ser las más peligrosas, son las más injustas. ¿Por qué? Que en la casa, sus papás se quejan de ti, bueno, tu mamá se queja de ti, que es la que mayormente se queja, pero tú no te puedes quejar de tu mamá, ni se te ocurra. Vean el cajobeto, usted no es capaz de elaborar ni absolutamente nada en esta casa, y tampoco es capaz de bañarse ni arreglarse, usted es un vago completamente, porque no es como sus amigos. Es que en serio me dan ganas de escoger los juguetes, porque usted no es capaz de hacer nada, echarlo de la casa. Vean, esto es completamente un vago carajo. Mamá, vean, usted no me joda, usted jode demasiado, no es capaz tampoco de decirme con fuavidad que haga las cosas, con claridad yo las hago, pero se pone brava si me dice una vez, y no le entiendo, y me va regañando, se queja a mí por todo. En serio, no nos estresa. Debido a estas situaciones, he implementado una idea que tal vez ayudaría a todos los jóvenes a no quedar como carranza, muecos. La idea es que si en las empresas hay de estas, ¿por qué no pueden haber en las casas? La casa de por sí es una empresa, aunque no hay plata, no funcione bien, no le paguen a todos los empleados, a mí no me pagan. Pero sí, la idea es buena, es minoría de la violencia intrafamiliar y además los jóvenes seríamos más guapos. Bueno, esa fue la idea, entonces verán si la toman en serio, le dicen a sus papás eso nomás, o si hacen una cajita y la colgan en la puerta de su cuarto, aunque ese no es mi cuarto. Este es mi cuarto. Bueno, este fue mi primer video, en serio espero que les haya gustado, si hay errores y no les gustó, si ven que quedó feo, pues le echan la culpa a él que es el editor, yo no tengo nada que ver. Y tienen que mejorar las luces porque en ese momento ni me veo la cara, pero espero que esté bien. Agradecimientos a Gabriel por la colaboración en medio con el video. Pero bueno, si les gustó el video por favor le dan like, se suscriben acá abajo, todos los comentarios, reclamos, consejos para mejorar este canal los escriben abajo, ya saben en los comentarios obviamente. Recuerden, soy Javier Pérez, me pueden decir Java si les gusta. Esto fue de Opita Vlogs, orgullosamente desde el Willard, para que lo quiera ver, carajo.